Bienvenidos, en esta oportunidad revisaremos el contenido de la pestaña de trivias, en ella encontraremos actividades muy entretenidas para aprender jugando, nuevamente podemos filtrar en el costado izquierdo por asignaturas, si las presiono todas, veré todas las trivias, en cambio si dejo seleccionada solo una, veré las trivias correspondientes a las asignaturas que hayamos seleccionado. En este caso trabajaremos con las trivias de la asignatura de matemáticas, para comenzar solo debemos hacer clic en el botón abrir y se desplegará una nueva pestaña, en ella nos saludará un porotito rojo que nos irá indicando qué es lo que tenemos que hacer para avanzar en nuestro juego, en este caso debemos tocar para comenzar. Para iniciar nos pidió hacer clic en la pantalla y nos llevó a la primera pregunta, tenemos la alternativa de quitar la música en caso de que nos desconcentre, así como también tenemos la opción de volver a iniciar nuestro trabajo. Al apretar clic en la casa volvimos al inicio, entonces comenzaremos nuevamente. Las trivias están compuestas por tres niveles indicadas con estos colores, el primer nivel será amarillo, el segundo nivel será verde y el tercer nivel será morado. Estos niveles me indican un mayor grado de dificultad a medida que voy avanzando. Trabajaremos entonces en el primer nivel de complejidad. En la parte superior nos indica la cantidad de preguntas totales que tiene este primer nivel, en este caso son seis preguntas. Daremos inicio entonces y nos dice qué patrón sigue la secuencia, además se nos indica que podemos hacer clic en la imagen para agrandar. En caso de que aún no lo veas con claridad, puedes apretar los tres puntos y aumentar el zoom de tu pantalla. De esta manera los podrás ver con mayor nitidez. Podemos volver a achicar y revisar nuevamente. Cerramos y vemos qué patrón sigue la secuencia. Aumentamos, restamos, en este caso, restamos. Ahora nos dice cuál es la lectura del número que debe ir en la casilla roja. Vas a leer y vas a contestar. En este caso me indicó que debo intentarlo de nuevo porque me equivoqué. Si yo me equivoco dos veces en la misma pregunta, se me indicará con color verde la respuesta correcta y pasaré a la siguiente sin sumar puntaje. Pasé a la siguiente pregunta y no sumé puntaje. En este caso, como he dicho, sí sumé puntaje y obtuve un total de 40 puntos. He llegado al final de mi primer nivel. Si hago clic, avanzaré al siguiente nivel. Y así sucesivamente. El segundo nivel consta de ocho preguntas y el tercer nivel tiene diez preguntas. Espero que este ejemplo haya sido útil para ti. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!